Laika Tips para mantener hidratado a tu gato Los gatos beben menos agua que los perros y el consumo depende del tipo de alimentación Sin embargo, es importante mantenerlos hidratados para proteger sus riñones Ubica dos o tres platos con agua en distintas partes de la casa lejos de la caja de arena y de la comida Utiliza platos de distintos materiales como cerámica o vidrio Las fuentes para gatos son una gran opción las cuales llamarán la atención y mantendrán el agua fresca Si tu gato consume alimento seco ofrécele una cucharada al día de alimento húmedo o enlatado para gatos